Elementos de la Policía Municipal de Macuspana implementaron un operativo que dio como resultado la detención de dos sujetos por robo a comercio. Los hechos iniciaron cuando un comerciante cierra su negocio ubicado en las calles del centro de Macuspana. Al momento es abordado por dos sujetos que descendieron de un vehículo tipo aveo, color negro, placas WSZ-2214 del estado de Tabasco y utilizando un arma de fuego, así como un arma blanca, tipo cuchillo, le exigen de manera violenta el dinero producto de la venta del día y una vez que lo tienen huyen del lugar. La víctima del asalto denuncia el hecho de inmediato a elementos de la Policía Municipal de Macuspana, quienes implementan un operativo y ubican el vehículo en el que huían los sujetos señalados por la carretera Resbalón Chichonal, iniciando una persecución del auto que al llegar a la altura de la ranchería Lerdo Primera Sección, pierden el control del vehículo saliendo de la cinta asfáltica. Los presuntos responsables del robo con violencia responden a los nombres de Jorge N. y Juan N., son detenidos y se les brinda apoyo médico que requieren por las lesiones que se provocaron al volcar el vehículo donde huían de la acción de la ley. Al revisar el interior del vehículo se encontró un arma de fuego y dos armas blancas del tipo cuchillos, así como dinero. Los presuntos delincuentes autores del asalto fueron transportados al Hospital General Regional en calidad de detenidos para recibir atención médica y serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente. Noticias TVT.